¡Que viene, que viene el perro! ¡Que viene el perro! ¡Que viene el perrete! ¿Qué dice? No me da tiempo Dios, me ha revintado el cuello, tío ¿Qué hago aquí, tío? No da tiempo aquí, ¿verdad? No, no, aquí no da tiempo, chavales ¡Que va, que va, que va! Dios, como te parte el cuello, eh ¡Que mono! Sí, sí, sí ¡Monísimo el perro, monísimo! ¡Monísimo! Sí, me voy a esperar Sí, sí, sí Sí, 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 lleva razón, sí Ahí está Ahí está, ahí está Vale, vale, sí, sí Sí, sí, sí Vale Vamos por aquí esto Esto es gracioso el niño, a ver Haciendo como es esto Mientras va colgado de la cabeza Muy bien, muy bien Vale ¿Qué hace esto? Ah, vale Abre ahí la... eso Vale Vale Entonces, sí A ver ¿Aquí hay algo más? No Pensaba que eso blanco del suelo También era otro botón Pero no Vale, pero yo aquí no puedo llegar ahora Vale, me falta una segunda Aquí Me subo aquí Vale Ah, vale, cierto Cierto Vale, ya lo he pillado Vale, vale Joder, tío Qué simple, tío Demasiado simple Y no lo había pillado, eh Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está A veces... A veces hay cosas tan simples, tío Que no... Te atascas, ¿sabes? Vale Vale Y... A ver Vale Te hacen falta más celdas Que va, que va, que va Que va, que va Coño Que se mata el pobre hombre Vale Habría que colocar aquí A ver ¿Cómo que qué va? Saca un cuchillo No, no, a ver Lo jugaré, pero... Lo jugaré, hombre Pero de momento no Vale, sí Y si hago... Esto tiene pinta de bajar, ¿verdad? A ver No ¿Qué coño? Ahora sí que se ha matado Ahora sí que se ha matado Puto niño, tío Vale Y si le subo Aquí al nota este Si engancho al tío este ahí ¿Qué pasa? ¿Qué? Vale Muy bien Estupendo, estupendo Me parece estupendísimo Vale Pero si es que si vas a uno Baja el otro, ¿vale? Entonces Lo suyo es ponerlo aquí Ahí Vale, ahora sí Si no Porque si no es que muero Mira Coño, niño Niño Chiquillo Va El niño quiere morir El niño quiere morir ¿Qué? A ver Saludos Saludos al mantel de los casalones ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado de rock, tío? ¿Qué te ha pasado, tío? Algo le pasa de rock Algo le pasa, tío Algo le pasa Hostia Espérate Hay que abrirlo un poquito más Estoy reventado ¿Sí o qué? ¿Sí o qué, tío? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás reventado? Está un poquito más para acá Voy a dejarlo un poquito más para acá Creo que ahí está bien Lo ha abierto dos milímetros Ya lo sé, mina Ya lo sé Ya lo sé Es que Vengo con la mente frita del Darsum ¿Qué le vamos a hacer? Ahora soy el Esprisa y el Escusa Cuidado Se lo mete ahora Y hoy no he parado Joder Joder, tío Bueno, a ver si te puedes acostar un poquito antes Vete a dormir ya, tío Mal No, no pregunte Mal Mal Ya está Dejémoslo ahí No me apetece a hablar de Anuji La verdad Vale Hay que mirar por aquí abajo A ver si hay algo No, me lo siento No, cojones Que es lo que vas a sentir Simplemente que Acabo Acabo con Con las pelotas A hinchar Y prefiero No hablar de la Anuji ¿Vale? Algo por aquí Voy a morir, ¿no? Sí Uf, casi Casi, chavales No, no, no Es un chavalillo Fleche de buena persona ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te gusta el fleche? ¿Qué te gusta el fleche? ¿Te gusta un fleche el fleche? ¿Te gusta un fleche? Vale, ¿qué es esto? ¿Qué era esto? Vale, hemos bajado el agua, ¿eh? Pero sí que me en el rollo Hemos bajado ni medio del agua, ¿no? Parece Tendremos que Que jugar aquí un poquito Con el agua, ¿verdad? A ver Ok Vale A ver Os quiero un huevote a todos Que pasen muy buenas noches de roc, tío Que descanse Y eso Descansa Que hoy no has dormido nada, tío A ver si esta noche Puedo dormir de puta madre Ay Mi culo Se me duele mal culo Vale Vale Ya se cierra ahí Buenas sentadillas Son muchas esas Son muchas, son muchas sentadillas Un poquito menos Un poquito menos Si queréis pongo una Una de sentadillas también Si queréis Pondré 20 Si eso, pero También Pero si queréis La puedo poner No van a ser muchas Hombre A ver Tampoco son muchas 20 flexiones Pero si las acumuláis Me matáis, ¿no? Por eso digo Si os ponéis 5 de acuerdo Tengo que hacer 100 flexiones Joder Creo que son muchas, ¿eh? No, no funciona esto, chavales Esto no funciona Ah, espérate, chavales Coño, que puedo sumergirme Que soy gilipollas, tío Que soy super mal, tío Que estoy atontado, perdido Se escucha como un pitío, ¿no? Coño Ahí está Vale Y esa luz, tío No me gusta a mí No me gusta a mí la luz esa Esa luz no me gusta a mí mucho Cuidado, ¿eh? Vale Ya alcanzamos aquí la cadena Perfecto Vale, eso no me gusta No me gusta a mí eso No Vale No, para abajo, ¿eh? Uf La he tocado un poquillo, ¿eh? Pero no me ha... No sé No me gusta a mí ¡Gracias! Vale Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Vale Ok ¿Qué? ¿Dónde llega eso, tío? Joder Me cago en la puta Vale, aquí hay una zona también Un punto muerto aquí Parece, ¿no? Vale Vale Uf Lo ponen para que sea justito, justito, ¿eh? Para que estés ahí en tensión, ¿eh? Mmm, no Por los pelos de un calvo Vale ¿Se puede bajar en plan todo rápido? Eh, sí, sí Se puede bajar rápido, sí, sí, sí La verdad es que hemos bajado muy rápido, ¿eh, chavales? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Madre mía Se puede bajar rápido, ¿eh? Se puede bajar rápido, sí, señor Hemos encontrado el botón para bajar rápido, chavales Madre mía Madre mía Bueno Oh, los perritos Cuidado con los perritos, ¿eh? Los perritos vienen... Van a venir los perritos, ¿sí? Van a venir Van a venir Sí Ahí están Ahí están, chavales Ahí están Que vienen Que vienen Que vienen Pero, ¿cómo? ¿Cómo, tío? Hay que esperarse en el agua, ¿eh? Me parece a mí Un poquillo, ¿eh? Me parece que hay que esperarse un poco en el agua, ¿no? A ver Coño La madre que lo parió ¿En serio? ¿Qué es el hijo de puta, tío? Qué cabrón, tío Anda, chaval Hasta luego Sí, sí Sí, sí Lo sé Lo sé Tranquilo, chavales Tranquilo Estoy ganando distancia Estoy ganando un poquito de distancia, hombre Coño ¿Mierda? Para que hay que Arrancar esto poco a poco O sea, de uno en uno, ¿no? Parece, ¿no? Y marear un poquito los perros, ¿no? Eso parece, ¿no? Coño No más tiempo Uy Cuidadito, cuidadito Vale Uno más, ¿eh, chavales? Uno más Uno más, ¿eh? Bueno, lo estamos mareando Pero bien, ¿eh? Ah, hostia Ya puedo pasar Vale, vale, vale Ya puedo pasar por ahí Pensaba que había que arrancar ese que estaba ahí en medio Vale ¿Qué? Pero ¿Tú sabes agarrarte de las escaleras, amigo? ¿Tú sabes agarrarte de las escaleras? Tío puto, tío Ahora se agarra solo, tío Y antes no Y antes no Mucho más Vaya Vaya reventado Hostia Yo loco, 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 loco Madre mía Madre mía Madre mía Viene todo enzarpado, ¿eh? Vienen enzarpadísimos, ¿eh? Hay que pasar rápido, ¿no? Ah, no Tampoco ¡Coño! Me asfixian contra la barra, tío Hijo de puta Vale, hay que esperar aquí a que suba el compañero, ¿no? Parece, ¿no? ¿O qué? Aquí me parece a mí que me ven, ¿no? No sé ¿O no? Ah, no No me ven aquí Vale Vale, hay que esperar aquí un poquito a que estén de espalda Os voy a mangar el submarino, chaval El submarino es raro, ¿eh? ¿Y yo? ¿Quién entra ya? Ahí Vale Esto tiene misiles, ¿verdad, tío? Esto dispara algo Algo hace ¿Qué es esto? Hace algo ahí, ¿no? No sé Ah, vale Esto es para frenar ¿No? ¿Por qué? Ah, vale Para coger impulso Vale, vale, vale Es como un impulso que viene Vale Vale Vale, aquí arriba no parece que haya nada Vaya leche Me he pegado Bueno, voy a ir bajando No sé si revisar el fondo entero No sé si revisar el fondo entero No sé si imagino No se imagino A ver No Ah, mira, por aquí, ¿eh? Por aquí Esto se puede romper, ¿no? Sí, parece que sí Vale Vale Hay que revisar un poquito Por si acaso Por si acaso Por si acaso nos saltamos Nos saltamos algún Algún coleccionable o algo De todas formas ya Cuando nos pasemos los juegos Pues buscamos todos los coleccionables Y también sacamos el final El final oculto y ya está Coño, vaya hostia ¿Qué razón me he pegado, eh? Uno más, ¿no? Uno más Vale, no se puede porque Porque hay como un alambre Hay un... ¿No? Metálico, ¿no? Parece Mucho que rompa todo No... No se apode, ¿no? A ver por aquí arriba Y ya esto está Un rotuntero ya, ¿no? Sí Vale, yo creo que ya Luego tenemos que salirnos, ¿no? Y pasar con el niño por ahí, ¿no? Parece, ¿no? Eso parece Vale, sí ¿No puedo subir por aquí? No No se puede Vale Lo buscamos un poquito Pasamos por aquí Subimos Vale Buah, esta es la... Ya lo que es el nivel del agua Ya... La parte del agua De este juego Es chunga, ¿eh? Es chunguilla No sé si se viene ya Esa parte O... O un peli más adelante aún Pero... Pero tiene pinta De que está allá próxima, ¿eh? Coño Madre que me parió No Había que coger la trampilla, tío Buah Dios Adiós 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 Si Nos da tiempo Vale Vale Ahora tengo por los pelos, pero nos da tiempo Bien Vale Esto que es Ah, vale Esto era como una especie de... A ver Salía para arriba y disparaba esto, ¿verdad? Si Vale Vale Primero voy a explorar un poquito la zona Parte de aquí abajo Como unas cápsulas ahí, ¿no? Ahem ¿Qué es esto? Vale, y pues vamos a pasar ya con el con el submarino, ¿verdad? Eso parece, ¿no? Ah, bueno, primero habrá que pasar por aquí. ¿Qué cojones? Vale. Vale, ya está ahí. ¿Qué hace? Vale. Vale.